Debido al alto índice de delincuencia que se registra en el país, los alcaldes de los diferentes municipios de la provincia de San Cristóbal están pidiendo al director de la Policía Nacional más protección ciudadana en sus demarcaciones. Es por eso que el síndico de Niguo, Mélido Ogros Pérez, clama por más agentes y la construcción de un cuartel policial en esa localidad sureña. Carlos Valdés nos explica. Según el síndico del municipio de San Gregorio de Niguo, la población ha crecido bastante, por lo que los pocos agentes policiales no son suficientes para la demanda que exige esa zona. De verdad necesitamos más policía en la comunidad. Gracias a Dios que tenemos también una policía municipal activada. Creo que nosotros aquí en Niguo necesitamos más policía y también necesitamos un cuartel que no lo tenemos. Gross Pérez indicó que a ese municipio llegan patrullas de otras localidades, por lo que reiteró su llamado de que a Niguo se le dé un mejor trato en cuanto a seguridad ciudadana se refiere. Bueno, de noche tenemos el problema de que no se está patrullando como es. Sí, el coronel santo-unino no ha dado mucho apoyo con respecto a eso. No está mandando a la brigada de Jaina a trabajar aquí al municipio. Pero sí, es verdad que se está trabajando en esa parte, porque el coronel también ha hecho el esfuerzo de mandar a la policía de Jaina para acá, porque sabe que no tiene policía suficiente en el municipio. Él también es pelotero de grandes ligas. Ofreció estas declaraciones cuando se disponía a dar el primer picazo para dejar iniciada la construcción de un cementerio en la comunidad de San Antonio de ese municipio. Bueno, ya que tenemos los cementerios, ya caducaron los cementerios que tenemos. Ya creo que lo que hemos hecho aquí es porque lo necesita el pueblo y creo que es una obra que la necesita el pueblo y la están esperando. Según explicó Melido Pérez, el moderno camposanto, al igual que la construcción de un matadero municipal, entre otras obras, serán ejecutadas gracias al apoyo del gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Carlos Valdés, NCDN.